¡Suscríbete al canal! ¿Has visto la caza? No, 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 no... ¿Está bien? ¿Puedes estar muy bien? ¿Qué es la caza? No, no. ¿No está bien? No está bien. ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¿Qué, vea? ¿Te llega a contigo? ¿Ave... si tu saco un montaño? ¡Vamos! A ver, ya nos pongo a PC ¿Qué te va a hacer? ¿Hasta el día uno de tres? ¿Aquí aquí al fin? ¿Qué está ahí? ¿No más? ¿No más nada? ¿Qué más? ¿No más nada? ¿Ahora de la vez? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es verdad? No más nada? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ahora de la vez? ¿Myth, ti has visto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!